Mi nombre es Matías del Sol. Trabajo administrando las termas geométricas hace seis años más o menos. Decidimos venir a Chile pues por conocer un nuevo país que además ofrece muchísimas cosas que nosotros en España no tenemos, como es un turismo tan salvaje como el que hay aquí en el sur. La invitación es a vivir una experiencia que nos conecta en un entorno rodeado de nalcas jurásicas, un entorno que no pasa desapercibido ante nadie. Estamos volviendo a conectarnos con la naturaleza y justamente estos paseos a Patagonia, este tipo de cosas es un turismo nuevo que están haciendo en el mundo y sobre todo mucho más reciente en Chile. Las Termas justamente están apuntadas a un segmento de parejas, de familias que quieren hacer un turismo un poco más contemplativo. Yo creo que hay pocas partes en el mundo que tengan este contraste entre salvaje y acceso para toda la familia. Se hace agradable y es lo que te pide el cuerpo, vamos, estar aquí metido. Yo creo que el turista extranjero está buscando justamente lo que hablamos, experiencias al aire libre y Chile es uno de los países más remotos donde aún mantenemos esa naturaleza intocada, impresionante, te fijas. Para mí realmente el sur de Chile es una zona llena de experiencias. Yo aquí me siento extremadamente feliz. Los invito a que vengan a vivir las experiencias de las Termas del Sur de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!